Pregunta, José, ¿cómo se hace la raíz de 482 del número que sea, en la calculadora? En esta calculadora, en la Casio, hay un botón que es elevar, por ejemplo, a la botón, mira, son 82 o 36. Y encima de ese botón está escrito en marroncito, ese símbolo. Entonces, es una tecla, esta tecla nos sirve para hacer dos cosas, nos sirve para elevar el número que queramos y nos sirve para hacer la raíz con el exponente que nosotros queramos. Entonces, cuando nosotros le damos a este botón, lo que hacemos es elevar el número que queramos. Para transformar este botón en raíz, esto que está en marron, miramos en la calculadora, por la parte de arriba a la izquierda, y hay un botón que se llama Shift. Entonces, ¿cuál es el proceder? Para transformar esta tecla en esa, me tienes que dar primero a Shift, y al darle aquí, ya lo que te hace es la raíz. Pues, un ejemplo. Escribe primero el 482. Luego le damos al botón que hay arriba, a la izquierda, que además tiene el mismo tono de color que eso. Se llama Shift, y al pulsar este botón, ya lo que estamos haciendo, voy a seguir escribiendo por aquí abajo, es la raíz, y ya metemos el número, y al darle el igual, sale. Entonces, tienes que escribir 482, le quieres decir, que exponente va a tener esa raíz, para transformar el botón, marrón, Shift, y ya este botón se ha transformado en una caída, y al igual, en esta calculadora, ¿vale? Hace un tiro, no te lo hemos hecho, lo de dentro, todo el paréntesis, el paréntesis, lo de dentro, un S482 lo lleva, y luego lo de dentro, el paréntesis, y sale un tiro. Si tú quieres hacer esta operación, de una, claro, tú cuando obtienes en la calculadora, aquí el, 232.000, ahí, por, la densidad, 0.58, bueno, y sigues, por aquí, claro, la calculadora, ¿qué es lo que hace? Si no pones paréntesis, y dice, voy a hacer lo primero en la raíz, ¿la raíz de qué? De ese número, si tú le quieres decir, no, haz la raíz, no de lo primero que te encuentres, sino de todo, porque claro, cuando aquí, por ejemplo, hacemos el elevado, aquí queda 1, 0, 1 elevado a 1, 82, dice, yo hago el elevado de 1, 82, de 1, 0, aquí hago lo mismo, yo hago la raíz del primer número que te encuentro, yo hago el elevado del número que te encuentro. En este caso, queremos que haga la raíz de todo, de toda esa operación, pues le tenemos que poner un paréntesis, y entonces, si, él hace primero el paréntesis, lo resuelve todo, y después hace la raíz de todo eso, ¿vale? Si lo queréis hacer, de 1, toda esta operación matemática, hay que introducir, hay que darle al botón de paréntesis, le das al botón paréntesis, y luego al final de la operación, cerrar el... Incluido lo que divide. Incluido lo que divide, por supuesto. El que no le salía porque no incluía... Es que es fácil equivocarse, es fácil... Es muy fácil, en vez de poner 232.000, poner 23.200, convertir un cero, entonces tenemos que escribir la fórmula bien e ir repasándola. Yo creo que lo mejor para nosotros es hacerlo de dentro y luego hacer la raíz y darle a la raíz. Eso es, cada uno coge vuestro sistema y ya está. Yo me gusta hacer primero lo de la raíz. Pues tú resuelve lo de la raíz primero, ¿vale? No, el interior de la raíz y luego hago la raíz, ¿vale? Y como te guarda el número ese larguitmo le das a la... Y si no lo escribes, lo único que hay que hacer es tener pirámides. Y además tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja. Justo en esta calculadora hay un motor en la parte de arriba que tiene esto, 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 eso. Tienes el motor. Que tú escribes todo y le vas dando aquí. Y lo vas viendo. Luego le vas dando aquí número a número. Lo vas jotejando. Y lo vas viendo bien. Pues nada. Le doy al igual y para adelante. Bueno. No te manque. Mira, pues nada.